Buenos días chuchis Acabo de dejar amar con el corre Y voy a prepararle al diario Un té con leche Que me gusta muchísimo Con leche fresca, por cierto En mi vida he tomado té con leche Y es el favorito de Leo y del diario también Tiene que ser Tipo estilo Té inglés, ¿no? O cosas así Es este té de mercadona Que se lo hago Que le pongo leche ¿Cómo se llama? Un sobrecito de té Luego le pongo un chorrito de Endulcorante Y ya está, le gusta mucho a papá y al diario también Y para no darle café al diario Que el pobre luego no duerme Le hacemos un té, aunque bueno el té también Tiene teína, pero creo que es mejor Tengo la pichita despierta La acabo de dar de comer Y la he cambiado La he dejado en pijama Porque a las 10 son las 9 Ahora le he tocado a mí otra vez Y papá ha jugado anoche En el despacho Y para jugar Para poner el rodeador ahí Que tenga calentito Mientras juega Me ha sacado la cámara Me ha desenchufado la cámara Y tengo la batería cero O sea, no ha cargado nada la batería No sé ni cómo aguanta Mira, esta mañana Hemos comido Bueno, desayunado Marco y yo En el salón Porque hacía un frío en la cocina Y ya os conté que Yo soy la que enciende los radiadores Cuando me despierto por la mañana Y había un frío Un frío Pero vamos que te congelabas aquí en la cocina Y dije, mira Nos vamos a ir al salón Marco a la mesa del salón la grande Y ya está Prefiero estar limpiando la mesa de ahí Que de aquí pasando frío Es lo mismo Vamos a limpiar una mesa Pero ahí con calentito Y aquí con frío No tengo mucho que hacer tampoco Bueno, una cena voy a hacer Porque comidas tengo Acabo de guardar el tendedero Y he doblado toda la ropa Y aquí está la del Yayo Y luego para planchar está ahí Y he quitado las fundas del sofá Bueno, las fundas no, las mantitas Del sofá Y de los cojines Que están aquí abajo Y los quiero poner a lavar Con la mantita de Sofía también Y quiero desenchufar No, desenfundar El juego esto también Para lavarlo también Porque de vez en cuando Se echa alguna potita Pichucha Hola ¿Qué dices tú ahí? ¿Qué dices tú ahí? Guapa ¿De cómo? Da la cámara, mamá ¿Te gusta la cámara? Sí ¡Ay, ay, 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 ay! Esta chica va a empezar a hablar Muy pronto Bueno No me enrollo Voy a... ¡Ay! Tengo un pañal por aquí Un pañal por aquí Pues eso Y el tendedero ya Me he acostumbrado Porque aquí me pasó Tantas veces De que por el día Saco el tendedero fuera Al solecito Se seca más o menos Del todo Hasta las seis de la tarde Y digo, bueno Lo suyo es meterlo en casa De noche Cosa que estoy haciendo ya De unas tres noches Y claro Por la mañana Cuando me despierto Está todo seco Pero también Había noches Que se me olvidó fuera Y me lo encuentro Empapadísimo Porque por la noche Baja las temperaturas Se moja como la ropa Es que fatal O sea Me la he encontrado fatal Y me da tanta rabia Porque luego también Empieza a oler mal la ropa Y con eso Yo ya no puedo O sea Si empieza algo A oler Así A cerrado A mojado A cuando no se seca Vamos Prefiero tirarlo De verdad Que no lo soporto Eso no lo soporto Bueno A ver si tengo tiempo Y ahora Cuando sale papá De la lucha Voy a darle un baño Porque esta es la pobrecita mía Por aquí está ¿Qué haces fuera? Venga Así de cuerpo Parece limpita Pero La boca está Que Nos vamos a mercadona Pichuchis Ay que pelo aplastado Nos vamos a comprar café Y algunas pocas cositas Que nos falta Porque Ayer hicimos una compra grande Y se nos olvidó Comprar café Suavizante de ropa Y bueno Un par de cositas más Tampoco voy a comprar mucho Porque como voy con la niña Y el carro No puedo traer Mucha cosa tampoco Aquí está mi pichuchita Mi pichuchita bonita De mamá Así Que la he dejado en pijama Solo le puse albrigo Y gorrito Y nos vamos A comprar Tengo que salir por la mañana Así a comprar Porque si no Luego me da una pereza tremenda Y no salgo al final ¿Qué rollo esto de las gafas Y la mascarilla? Se me empaña todo el rato La gafa Ya no veo nada Por cierto Estoy usando las mascarillas de Marco Que acaban de llegar Que no creo Que os los enseñe Os los voy a enseñar Cuando llego a casa Que son de niño Que a Marco Se le quedan un pelín grandes Y a mi me quedan perfectas Porque es que se acopla Tan bien a la cara Aunque no cubre por aquí Pero es que no hace falta Porque están muy Muy pegadas Y me gustan mucho Y hay un montón de modelos No sé qué hacer con las gafas Por favor Dame consejos Cómo poner la mascarilla Porque intento poner la gafa Por encima de la mascarilla Y que haga la V ahí bien Pero no hay manera De verdad que se me empaña todo el rato No te duermas Sofí Mira mamá Venga que ya hemos llegado a casita Dios No te duermas Sofía Sofía Sofí Se me está quedando caos No Ya estoy en casita Y la nena ya no está Porque en cuanto he entrado por la puerta La he cogido Y me he salido corriendo Para la cama Con ella Y Es que sorprendentemente Se me ha quedado dormida De camino Cosa que ella normalmente no hace Normalmente si tiene sueño Se pone a llorar Pero como estaba comida Y todo Yo creo que Pues no le importó Nada Se me ha quedado frita Y la he puesto en la cama Y se ha quedado frita Y perfecto Porque es que Era su hora de dormir Y ahora yo puedo sacar Las bolsas bien De la Las bolsas La comida que he comprado De las bolsas Y Que más Pues hacerme Ponerme a hacer la comida Hacer el deporte Que tengo que hacer Tender la lavadora Que estaba a punto de terminar Uff Organizar un poquito Lo malo es que Tenía puesta la aspiradora Al robot Y Justo estaba entrando En la habitación de Sofía Pero bueno Lo he pausado Y ahora cuando se despierte Sofía Pues lo pongo otra vez Bubu vamos Vámonos Vale Mira Ahí está como viene brincando Bueno pues nada Que frío que hace Pichuchis Es un frío tremendo La verdad que Mucho mucho No compré Pero Abultan Porque compré cereales Compré Suavizantes De detergente Madre mía Como he dejado la cocina No puedo ni pasar Porque cuando paso El robot Tiro de la mesa Para acá Subo la basura Todo Para que pueda pasar Por debajo De todo La que tengo aquí Liada Y Y como tengo la cocina Todo tirado Pero bueno Ya que está durmiendo la niña Tengo tiempo Tengo tiempo de hacer De todo Así que No me importa Me he calentado un montón Porque he rindo súper rápido Con la niña Estaba con una mano Con el carro Con una mano Con las llaves Cantándole Sofía Sofía Porque me daba miedo De que llego a casa Y no Va a volver A querer dormir Porque normalmente Se espabila Y tururú Se ha dormido 10 minutitos Y ya suficiente Para cargar baterías Tengo tiempo de hacer Ya se despertó la gordita chuchis, hola, son las diez cuarenta y cinco, sí, ha dormido cuarenta y cinco minutos, pero bueno, he aprovechado y he guardado las cosas y he editado un poquito y la acabo de cambiar de pijamita, esto se ha creado tal cual, ahora mismo lo voy a hacer con ella para que me vea porque tengo que estar presente en sus ojos y nada, he preferido editar primero y luego hacer todo esto aquí con ella y me acabo de dar cuenta editando el video para el jueves, que ya habéis visto, que creo que me estoy pasando últimamente con los timelapse, timelapse para quien no sabe lo que significa, me refiero a los videos a cámara rápida, haciendo cosas y he visto que he grabado mientras se viste papá, mientras pongo la lavadora, mientras recojo los juguetes de Sofía, he grabado demasiado timelapse, así que creo que en este video voy a intentar no grabar tanto, para no aburriros, mira que papá que va esta chica, que va de navidad, que yo pensaba que este conjuntito es de seis meses, pero creo que es de nueve, pero bueno, ya que se lo puse me dio pereza quitárselo porque encima hace frío en casa para estar vistiendo y desvistiendo la niña, así que se lo dejé, pero vamos que lo voy a lavar y para navidad, porque le queda un poquito grande el pantaloncito, largo me refiero, mira, este es un conjuntito de mi sobri Carla, que ella quiere estar de pie, mi nena, ¿a que sí? ¿a que sí? que ella quiere estar de pie, ¿a que sí? ¿le gusta la cámara? ¿a que sí? ¿a que sí? ¿a que sí? ¿a que que pasa? Últimamente que estoy poniendo lavadoras todos los días, pero es que no hay ni un día sin lavadoras, entre las mías y mi suegro no hay días sin lavadoras, hoy por ejemplo he puesto dos, bueno, hoy porque he querido lavar las mantas del sofá, pero una de mi suegro y las mantas ya son dos, mañana toca otra de negras y así cada dos días toca una de negras y madre mía, es que hasta le preguntaba a Leo esta mañana, le digo, ¿pero tú te cambias de vaquero todos los días? Dice, ¿no? Digo, ¿cómo que no? Si hay todos los días tres pares de vaqueros en la cesta para lavar, digo, ¿cómo es posible? Dice que no, pero no sé cómo, pero se amontonan, de verdad, es que tengo la cesta llena cada dos días, también es verdad que claro, ahora, antes, por ejemplo, cuando iba al colegio Marco el año pasado, Marco pues como iba en uniforme, iba toda la semana en el mismo uniforme, ¿vale? A no ser que pase algo raro con el pantalón o con la blusa, se lo cambiaba porque tenía dos cambios, pero toda la semana iba con el mismo porque incluso en ese colegio tenían babis, entonces no se manchaba y no se ensuciaba tanto el uniforme. Aquí nos llevan uniforme, entonces va todo el día en chándal, pero claro, ¿sabéis cómo viene el niño del colegio? Os lo he enseñado alguna vez, pero mira, lleva, ¿cuánto lleva de colegio? El mes de octubre y mitad de noviembre, mitad de septiembre, pues lleva dos meses de colegio, pues tiene ya todos los pantalones de chándal que le compre para el colegio rotos, ¿vale? Que sí en la rodilla, que sí atrás, que sí, bueno, este colegio en el que va este año, al que va este año, tiene además de el patio con parque y tal, tiene también zona de arena, tiene parque de arena en realidad y se pone niño perdido, perdido, o sea, incluso juegan con pala y cubo, así que no os digo más, aquí tenían un parque de corcho y no se ensuciaban nada. Bueno, pues eso, que viene súper sucio del cole y claro, le tengo que cambiar de blusa y de pantalón y de calzoncillos y de calcetines todos los días, o sea, un cambio al día es solo el niño, ¿vale? Yo estoy con la ropa de estar por casa dos días, por lo menos, ¿vale? Y él se cambia todos los días y papá también todos los días de camisa, todos los días de vaquero, de calcetín, de calzoncillos, de madre mía, de verdad, que se me acumula, que no te imaginas. Son ya las cuatro, cuatro, cuatro menos diez, sí, a punto de que venga Marco del colegio, yo ya he terminado las cosas que tenía que hacer, he editado, estoy subiendo el video para el jueves, que ya habéis visto, porque hoy es miércoles, y me había traído las mantitas que lave para el sofá dentro de casa para ponerlas, pero me di cuenta que siguen un poquito húmedas, entonces los he puesto encima de la mesa de planchar, que estaba yo planchando antes, al lado del radiador para que le dé un poquito, porque solo le falta un pelín. Y estoy reuniendo juguetes, por ejemplo este, que Marco le ha dado muy poquito gusto, este juguete se lo regaló Yayo, y es nuevo, nuevecito. Y la verdad es que no lo quiero guardar para Sofía, porque pienso que Sofía también tiene que tener sus propios juguetes, luego la tita, los tíos, los primos y los amigos, no van a poder regalarle nada, o sea, no van a tener algo para regalarle, porque como todo el mundo suele regalar a los niños bebés ropita, y ropita Sofía no necesita, pues va a necesitar Sofía juguetes, entonces prefiero regalarle estas cosas y que a Sofía le regalen pues Navidad, Papá Noel, Reyes y demás, que le regalen juguetitos para ella, para ella personalmente. Así que nada, quiero regalar este que nos ha mandado un email del colegio porque que me rollo, que si podemos traer juguetes que sean de plástico, sin que sean, de esto que no tengan mecanismo electrónico, vale, y que no tengan piezas pequeñas y demás, porque cuando hay días así lluviosos y no les pueden sacar al patio que tiene arena y demás, porque se van a poner, imaginaros, con la arena mojada, pues le sacan en otra parte del colegio, que es un porche cubierto, vale, para que jueguen un ratito, y ahí pues les hace falta juguetes, y no tienen juguetes, así que si nos podemos desprender algunos juguetes con los características que dijeron ellos, pues que mejor. Así que estoy buscando juguetes que yo tenía súper guardados, porque Marco no los tiene aquí todos en el salón, tipo estos, porque cuando vienen los primos, los amigos, y empiezan a sacar los juguetes, que tienen piezas pequeñas como estos, no os podéis imaginar cómo ponen en el salón, y además las piezas se pierden, vale, y luego los juegos se quedan incompletos, y me da mucha rabia, así que juegos como estos que además se han quedado nuevos, los he guardado. Y me gustaría llevárselos al cole, claro, pero en el email ponía que sean juguetes de plástico, yo creo que los de madera tampoco son un peligro, estos es de madera. Luego ya tengo algunos más guardados por aquí, que también tenía guardados para Sofía, bueno, esperad, voy a poner la luz, porque ya son las 4 de la tarde, pero se está poniendo bastante oscurito en casa. ¿Qué pasa a mi vida? ¿Qué le pasa a mi nena? ¿Qué pasa a mi vida? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mamá? ¿Aquí, aquí, aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí está mamá? Eh, hola. Mira, 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 aquí, aquí. Parece que dice, pichuchis, ayuda, ayuda, help, help, help. Bueno, aquí ya se han mezclado con los juguetes de Sofía, pero había puesto yo aquí, mira, por ejemplo, la cestita esta de baloncesto, que la pueden colgar ahí en el porche para que jueguen. Les he puesto también una pelotita tipo esto para que la puedan tirar. Luego, este juguetito que a Marco le ha gustado mucho, que es de encajar, piezas, tengo las llaves de las puertas también, o sea, es que es completo el juego, ¿vale? Y lo quiero regalar también. Luego, este maletín de piezas de mecánico, que me lo regaló, me lo regaló, no, se lo regalaron a Marco los titos en Navidad. Y la verdad que le ha dado poco uso a Marco y lo tiene un poco perdido últimamente, o sea, es como que no le, ya no le hace tanta gracia. Y está muy chulo. Pero es que no juega con él. Y para Sofía como que no, como que no lo quiero guardar para Sofía, porque es como muy de chico esto para que juegue Sofía. Así que nada, hay tornillos y hay de todo. Así que también se lo quiero regalar porque no sé si conté en algún vídeo, pero yo creo que sí. Yo es que no soy de guardar cosas. Yo cuando no uso algo, yo tiro todo. Tiro, regalo, yo le doy todo. Luego está esta tableta que no sé cómo se llama para dibujar, ¿vale? Tiene su lápiz por aquí. Lo que pasa es que la tengo que limpiar, que creo que los niños le han dado con pintura por encima. Con pintura normal y no con su boli, con el que viene. Esta también la quiero llevar. Y luego aquí he puesto un par de juguetitos que es, por ejemplo, este, ¿cómo se llama esto? Uf, no, no caigo ahora mismo. Diana, ¿puede ser? Sí, Diana creo que se llama, con su pelotita, que tengo otra pelotita por ahí, pero no sé dónde está, la tengo que buscar. Luego tengo pues un par de juguetitos de estos, tipo un avión, que va solito si le echas marcha atrás, un par de cochecitos de estos de madera. No significa mucho, pero para los niños que no entiendo estos juguetes exactamente, pues seguramente les gustaría. Así que nada, quiero poner un email a la profesora y preguntar si puedo dar juguetes de madera y si Marco lo puede traer mañana al cole. Me refiero en el autobús, porque yo como que no me puedo pasar por el cole. O sea, me puedo pasar, pero complicado, ¿vale? No me quiero complicar. Vamos, voy a ir a lo cómodo. Si lo puede llevar Marco bien y si no, no sé, un sábado a lo mejor me acerco cuando está papá y tal, porque ahora mismo subirme con Sofía al coche, bajar Sofía del coche y buscar dónde tengo que llevar estos juguetes en el colegio. Cosa que yo no entré nunca en el colegio de Marco. Así que nada, voy a vestirme, a ponerme la mochila para coger a Sofía y tengo que salir a por Marco en diez minutitos. Y a ver si me sacan de aquí. Yo creo que la mayoría de las veces hoy que la he grabado estaba en este juguete, pero que sepáis que está aquí diez minutos. O sea, no está mucho. Y la he dejado aquí porque tuve que tender la ropa. Porque me siento más segura que se quede en este juguete mientras yo voy fuera, fuera aquí, vale, en la puerta, que que se quede ahí en el suelo y yo qué sé, se dé con algo, o sea, atragante y cosas así. Así que nada, ahora toca sacar a la pichucha. Da un besito. Da un besito. No me tiré del pelo. Da un beso. Nos vamos a por Marco. Esta la pobre es súper rota, no aguanta más. Necesita dormir mi cosita. Al final me la puse por dentro del abrigo. Antes me la ponía por encima del abrigo, pero me era como muy incómodo. Y ahora la estoy poniendo por dentro y sin abrigo, sin nada, porque si no, me la ahongo. Pero claro, le pongo esto así, que no le da el aire en la nuca y luego le cubro así las manitas. Así. Así vamos los dos. Quiere ver, quiere ver mi mi niña bonita. Es tan cansadito, mi bebé. Yo creo que venía medio frito en el autobús ¿Se han puesto los mayores al lado tuyo? Sí Qué bien ¿Te gusta hablar con los mayores? Sí Qué bien ¿Tienes amigos mayores? Sí Qué bien Sí, son con los mayores ¿Ah, sí? Con una carrera ¡Cuándo! Qué bien Yo quiero que me compres una carrera de coches ¿Una escalera de coches? Yo quiero que me compres una escalera de coches Él siempre quiere que le compre algo Una carrera ¿Una carrera? Sí Ah, una carrera de coches ¿Y cómo es esa carrera de coches? ¿Tú tenías una carrera cuando eras pequeño, te acuerdas? Tienes un circuito ¿Te acuerdas? ¿Quieres un circuito de coches? Sí ¿Sí? Sí Vale, mamá te va a enseñar varios circuitos Y me dices cuál te gusta y lo pedimos para Papá Noel, ¿vale? No Yo quiero que me lo compre ¿Que te lo compre yo? Sí Pero mamá no tiene dinero ahora para comprar juguetes Pero tú sabes que queda muy poquito para Papá Noel Queda muy poquito para Papá Noel Otra vez te enfadas, Marky Bueno, así venimos del cole todos los días De buen humor Para que mamá de Papá te compren cositas Tú te tienes que portar bien ¿Sabes? O sea, los regalos no caen del cielo, así No Los regalos son recompensas Que tú recibes Cuando te portas bien Cuando haces algo bueno Tú sabes que mamá siempre te compra cositas Y siempre te da lo que tú quieres Siempre te compra chuches Y chocolates Y huevos Y además de las cosas te compra mamá Y tú también tienes que hacer algo para merecer estas cosas ¿Eh? Y no es portarse así con mamá ¿Por qué? No Bueno, pues tú te puedes sacudir todo lo que tú quieras Sí Venga, ¿te quites las zapatillas? Yo quiero que me coges Lo recuches en la cadera Pues así no se piden las cosas, ¿eh? Yo quiero Así no se piden las cosas Porque yo también quiero que Marcos se porte bien Bueno, pues voy a jugar con el tren Un amigo, cuando no me coge un coche Pues me voy a coger el tren ¿Te vas a coger el tren? Sí, cuando no me coge el coche de la compra Pues me cojo el tren Y estoy haciendo ahora un batido para Yayo y para Marco Porque creo que yo no me voy a tomar ningún batido Al final me voy a hacer un té Voy a poner por aquí Así puedo hacer el batido mientras Yo voy a tomar un té porque tengo una pequeña molestia en la garganta Llevo así desde el domingo Que me noto como con la garganta muy seca Y es como que necesito meter algo caliente Para, no sé, para desconfeccionar eso En fin, el caso es que al Yayo le apetece un batido Me ha dicho que lo quiere con yogur, con banana, con galletas Así que voy a hacer un batido Así me riendan los dos, Yayo y Marco Y yo me voy a hacer un té de melocotón o de herbabuena Y me voy a sentar con Marco en el sofá un ratito A ver la tele Que está viendo la tele, Marti, ahora Al final se le ha ido el disgusto A mí me da un abrazo Le he explicado que no se puede Que mamá no puede ir a las tiendas Las tiendas están cerradas Y mamá no tiene dinero Y que queda muy poquito para que venga Papá Noel A ver, es que de verdad que chuchis Yo, yo, a ver Obviamente yo con su edad no he tenido tantos juguetes Tantos caprichos, tantos chuchis Tantos dulces, que va, que va O sea, no os podéis imaginar Cuando comíamos una banana cuando era Navidad De verdad, en realidad yo de Papá Noel Siempre pedía plátanos y loto Que eran unos snacks, ¿vale? Como unas patatas fritas, como unos chetos Eso es lo que pedía yo Y si me traía eso, era ya Vamos Y bueno, supongo que os ha pasado lo mismo Entonces con Marco No sé si me he equivocado o no Lo he hecho mal o no Pero a Marco le he ofrecido Cosas que ni siquiera pidió ¿Me entendéis? O sea, yo Si os enseño la nevera ahora mismo Yo siempre tengo Mi mamá dice que estoy loca Yo siempre tengo huevos Kinder en la nevera Huevos sorpresa Siempre tengo lacasitos Siempre tengo bombones Siempre tengo chuches, caramelos Siempre tengo O sea, no sé Siempre que voy a comprar Siempre he comprado algo para el niño Y son malos los dulces Y son malos los chuches Y los huevos y el chocolate y todo Y yo lo sé Pero no sé Tengo la impresión de que Le doy esas cosas yo creo Porque yo no las he tenido Que yo he tenido absolutamente Todo lo necesario, ¿vale? O sea, que no me ha faltado nada Ni he sido una niña pobre ni nada Una niña normal y corriente Pero pues eso me pasa Y con los juguetes ha pasado lo mismo Que cada vez que hemos ido por ahí Y le ha apetecido algo Y yo he sentido que puedo Pues eso, que puedo gastarme ese dinero En su juguete Pues siempre lo he hecho Y casi siempre ha pasado que sí Entonces Tiene esta manera de decir las cosas En plan Mamá, me compra Mamá, cómprame esto Yo quiero que me compres esto Entonces Como que ya me suena en la oreja Como muy mal Como diciendo Venga, mamá, cómprame Y es que a mí no me gusta eso Y me gustaría enseñarle De que tiene que ganárselo De que Yo qué sé Más tarde tendrá que trabajar Para tener las cosas Darle valor a las cosas Y Pues mira, poquito a poco Le voy explicando Que no se puede todos los días Así que Hoy ha sido uno de esos días Que le he dicho que no Y bueno Ha habido muchas más así Se tiene que acostumbrar a eso No se puede pensar Que mamá y papá Tienen siempre dinero Así que Es lo que Total Que me enrollo mucho Pero que Seguramente me habéis entendido Lo que quería decir Se me ha quedado frito Marco Marqui Marqui Mira lo que te ha dicho mamá Un batido Mira qué rico Con banana Venga despierta Que te vas a hacer pipí En el sofá No te duermas ahora Que luego por la noche No vas a dormir Me lo tomo yo Venga que me tomo yo El batido de Marco A ver No 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 ¿Quieres tú? Ja Levanta Se lo ha comido No Está lleno Mira Mamá No se lo ha comido Ja Tienes que levantarte un poquito Para tomártelo Estás roto Estás muy cansadito ¿Verdad? Yo no me comí Luego de coche Sí, mami Yo lo sé Yo lo sé Cuando mamá tenga dinero Te lo va a comprar ¿Vale? Me tienes que enseñar ¿Cuál? Que mamá no lo sabe ¿Vale? Tenemos que buscarlo ¿Vale? ¿Me das un poquito De tu batido? Anda Déjame un poquito Que yo tengo hambre Anda Estoy cansado Estás muy cansado Lo sé Lo sé Mi amor Pichu Se ha dormido Veinte minutos Sofía Qué poquito ¿Verdad Marco? Si son las cinco y media Y Marco me ha pedido Los juguetes de ahí arriba Que tenemos para el cole Y está jugando con ellos ¿Verdad? Sí Que eran los juguetes De bebé de Marco Si, mi amor Si, mi amor Mira qué ilusión Que le va a hacer Cuando lo abres así Ver sus juguetes en el cole Dime algo en romano Chifach Vine ¿Tú chifach? Vine ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué me dices Mami en romana Uy, incit Te iubesc ¿Qué me dices ¿Qué me dices Mami en romana? Yo te adoro ¿Qué me dices Y yo te adoro Mami ¿Verdad? ¿Qué me dices Mami en romana? Frumos 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 Tu ești frumos Tu ești un băiat Frumos, Mami ¿Qué me dices Puii lui mami Ce mai ști tu o să zici în română Mami Si te mă Te mă Te mă Te mănânc Te mănânc Te mănânc ¿Vas a cuidar de ella? Sí, cuando voy a ir por aquí con Sofía, tú la dejas solita aquí, yo vengo, yo vengo muy rápido para que no llores Sofía, siempre, para que tú no te mueves la cabeza y el corazón, ¿vale? Vale. ¿Y qué le cantas? El mamá, yo le doy a la mamá, sí, como mamá. Como mamá. Vale, cuando lo recado solita a Sofía con aquí, voy yo solito con Sofía y tú no. Vale, muchas gracias. Aquí hay por aquí, a ver Sofía y aquí hay por aquí. Sofía y aquí hay por aquí y aquí hay por aquí y aquí hay por aquí. Aquí hay por aquí y aquí hay por aquí. Y aquí hay por aquí. ¡Vamos a ver Sofía y aquí hay por aquí. ¡Vamos a ver Sofía y aquí hay por aquí. Sofía y aquí hay por aquí. ¡Vamos a ver Sofía! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver Sofía y aquí hay por aquí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Y cuál es Sofía? ¡Mami! ¿Ya? Sofía está leído. ¿Ya ha leído? Sí. ¿Bien, bien? Está leído. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien.